Celebra AMLO la ratificación del T-MEC en el Senado. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación en el Senado de la República por notable mayoría del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Manifestó la convicción del país de mantener relaciones de amistad y de cooperación con estos socios comerciales. Es el equilibrio, crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Por eso celebro el que haya ratificado este tratado, que con todo respeto nos adelantamos a Canadá y a Estados Unidos y volvemos a reiterar nuestra determinación y convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y Estados Unidos. Queremos la integración, no solo de los gobiernos y de las relaciones económicas o comerciales, queremos la integración de nuestros pueblos, queremos la integración de nuestra América. A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, el mandatario informó a los mexicanos la buena noticia relativa al T-MEC, se aprobó por 114 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. Votaron la mayoría de todos los legisladores del país. Esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá. Estamos apostando, dijo, por el libre comercio. No tenemos ninguna duda. Sabemos que hacía falta esta ratificación, como también hacía falta un complemento, el que cambiaría la política económica como está sucediendo. Se firmó este tratado hace algún tiempo, pero no se impulsaron las actividades productivas en México. No se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos en el país y, lo más grave, no se combateó la corrupción y la pobreza. Ahora, dijo, en una nueva circunstancia podemos tener esta nueva relación comercial, que son buenas, benéficas, porque significan inversión extranjera en México, empleos, tener garantizado el comercio, con el complemento de que haya bienestar y justicia en nuestro país. Informó Mister Político. Nos vemos en el siguiente video.